¿Qué le podrías decir a todas esas personas que tienen esa idea, esa creencia, que no se involucran en este tema de bienes raíces? Independientemente del miedo de este freno, esta limitación de yo no tengo dinero para invertir. Pero ¿cómo entonces alguien, qué le recomendarías a una persona que en este momento no tiene capital? ¿Cómo podría involucrarse? ¿Cómo podría romper este paradigma, esta creencia de yo no entro porque no tengo dinero? Entendiendo lo que tú comentas, que vienes desde cero. Muchas veces es justificación para justificarte tus argumentos producto de tu conducta, de tu personalidad. ¿Me explico? Hay gente que también está igual de cero y fácil entiende el mensaje y se lanza al agua sin saber nadar. Sabe que en el agua, este, su instinto de supervivencia lo va a hacer nadar. ¿Me explico? Hay situaciones y hay personas donde son perfeccionistas, todo lo ven seguridad, quieren garantía, se enfocan más en la parte negativa. No saben lo que significa la palabra riesgo, lo odian a muerte. Todos buscan seguridad. Esos probablemente son los que más difíciles se les hace y buscan argumentos de convencerse ellos mismos de que sin cero, sin plata, no puedo. Yo me he encontrado con personas así. Entonces, romperles el paradigma, el esquema, siempre les digo a esas personas, contágiate con los grupos donde están los locos. Por eso yo hablo de la parte loco entendiéndolo a esa persona que comprende que sin tener dinero puede tocarle la puerta al familiar o al vecino y en un primer momento empezar, por ejemplo, haciendo de intermediación. Diciéndole, oye tía, veo que tú tienes un techo, una terraza, veo que te falta dinero y que ya nunca vas a construir porque tus hijos ya se fueron a vivir y tienes 60 años, tío. Yo estoy aprendiendo con Jorge Gil a poderte vender esa terraza, ese techo para que una tercera persona construya ahí y eso te va a generar a ti una rentabilidad de, por decir, 30 mil dólares. Hagamos un contrato tía, serio, responsable, para que yo lo pienso vender en 42. Yo voy a hacer una inversión inicial de unos mil dólares porque requiere un trámite para independizarlo. En otros lugares le llaman ley de condominio, en otros le llaman propiedad horizontal. Cada país tiene sus nombres y sus matices. Entonces, si tú ejecutas y haces lo que estoy diciendo ahorita, muy simple, vas a obtener el resultado económico una primera vez, ¿sabes? Cuando tú tienes el resultado por primera vez, y no lo dice Jorge Gil, lo pueden decir muchas personas. Y si alguien que me está escuchando de mí, de mis seguidores, ha tenido esa experiencia, coméntalo para que seas el que fomentes a otros. Cuando tú tienes, a mí me han mandado fotos de cheques, me han mandado fotos de cheques donde me dicen, mira, gracias, este es el resultado de lo que he aprendido. Pero, ¿quiénes se atreven a hacer eso? A tocar puertas, a hacer eso. Aquellos que de verdad tienen una rayita, una fallita en su personalidad, no son perfectos. Son los que pueden entender qué significa arriesgar un poquito. Son los que no tienen vergüenza cuando la tía le dice, no hijita, no lo quiero vender. Y siguen con su autoestima normal y siguen tocando otra puerta. Son los que entienden que arriesgar también significa de repente retroceder para atrás un paso y de ahí dar dos. ¿Me dejo entender? Sí. Entonces, ese tipo de personas, primero tienes que llegar a ese nivel para que te atrevas a creer que sin plata puedes meterte a este negocio. Punto.